Y bueno, para cerrar, el Hospital San Jude escogió a María Celeste para dedicarle la gala anual de recaudación de fondos, el mayor reconocimiento que se hace en este importante hospital que quiso honrar a Mari por su labor a favor de los niños con cáncer. Recientemente ella viajó a Memphis para compartir con familias hispanas cuyos niños están recibiendo tratamiento gratis. Felicidades, Mari. Con esto nos despedimos. Gracias por su compañía. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.